El día de hoy tengo esta pequeña pero potente cámara que todo youtuber bloguero debería tener y hasta un filmmaker. ¿Quieres saber más sobre ella? Quédate porque en este vídeo te la voy a mostrar a detalle. Hola parceros, bienvenidos. El día de hoy tengo en mis manos la pequeña DJI Pocket 2, la mejor cámara para grabar vlogs y vídeos de YouTube. Es más, con esta cámara pueden lograr hacer tomas cinematográficas. Yo ya llevo usando esta cámara un par de semanas y entre más la uso, realmente cada vez me sorprende más por la capacidad y la potencia que tiene. Como pueden ver, yo ya tengo mi cámara personalizada porque me encanta. Esta cámara normalmente viene negra, pero yo ya la personalicé. Pero bueno, no le demos más vueltas a esto. Yo sé que ustedes quieren conocer más de esta cámara, entonces arranquemos el vídeo. Hace un par de semanas me vi la necesidad de comprar una cámara nueva para poder grabar mis vídeos, pero esta vez quería una cámara que fuera compacta, muy pequeña, pero a la vez me brindara una muy buena calidad al momento de grabar. Estuve investigando, estuve viendo diferentes tipos de cámaras y la verdad en el papel la que mejor me pareció fue la DJI Pocket 2, la cámara de la marca china DJI. Estuve investigando, estuve viendo muchos reviews de esta cámara y realmente me llamó mucho la atención, por lo cual la compré. Llevo ya usándola un par de semanas y la verdad estoy súper contento con los resultados que me ha estado dando, por eso decidí hacer este vídeo y contarles a ustedes mi experiencia con esta cámara. Antes de continuar con este vídeo y contarles con qué accesorios viene esta cámara y lo que podemos hacer con ella, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube. Recuerden que suscribirse es gratis y con eso me ayudan un montón para seguir generando nuevos vídeos para el canal y pues la verdad si se suscriben me hacen muy feliz. Pero bueno, continuemos. La principal característica de esta cámara es que tiene un estabilizador mecánico de tres ejes incorporado en la cámara, entonces eso es un plus excelente. Esto nos va a ayudar a generar unas tomas mucho más estables, mucho más fluidas, algo que no nos brindan el resto de cámaras del mercado. Por más de que tengan el mejor estabilizador digital, una estabilización digital a través de software jamás se va a comparar con una estabilización mecánica. Entonces eso es un gran punto a favor de esta cámara. Esto y otras características que les voy a ir mencionando a lo largo del vídeo hacen que esta cámara sea una de las mejores opciones para creadores de contenido, especialmente blogueros, porque cuenta con las dos características fundamentales que buscamos en una cámara. Una es que tenga una excelente estabilización al momento de grabar junto con una muy buena calidad y la otra es que sea muy compacta para poder guardarla fácil y ser transportada de manera más práctica. Bueno, esta es la caja de la cámara. Cuando ustedes compran les van a dar una caja como esta que viene recubierta con su plástico. Resalta la fotografía de la cámara en la portada de la caja. Por este lado encontramos los accesorios con los que viene y en la parte de atrás encontramos información de cómo descargar la aplicación que vamos a necesitar para algunas funciones de esta cámara. Una vez ustedes destapan la caja se van a encontrar con estas dos cosas. Una es la caja donde vienen los accesorios de la cámara y la otra es como tal, la cámara. Es la funda protectora de la cámara con su cámara en el interior. Vamos a dejar eso por un lado. Lo único que vamos a hacer es retirar nuestra cámara del protector del estuche y listo. Ya podemos empezar a usar nuestra cámara. Bueno, estos son los accesorios con los que viene la cámara. Encontramos un accesorio con la función de joystick para manejar nuestra cámara. Encontramos los accesorios para poder conectar nuestra cámara al celular. Encontramos uno tipo C y otro Lightning para poderlo conectar a teléfonos iPhone. Vamos a encontrar también una zapata que nos va a permitir sujetar nuestra cámara a un trípode. Encontramos el cable de carga. En este caso es un cable de carga tipo C. Encontramos también una manilla para sujetar nuestra cámara, la cual se puede adaptar a nuestra muñeca. Adicional, pues la cámara viene con su funda protectora, su estuche rígido, en el cual vamos a poder transportar nuestra cámara sin ningún problema. Esta cámara es muy pequeña, sus dimensiones son de sólo 124,7 milímetros por 38,1 milímetros por 30 milímetros y sólo tiene un peso de 117 gramos. La cámara cuenta con un estabilizador de tres ejes que funciona muy bien. Esto hace que tengamos unas tomas súper fluidas pese a que vayamos caminando o corriendo o de pronto montando bicicleta. En pantalla les estoy dejando una toma donde comparo una toma hecha con esta cámara y una toma hecha con mi teléfono. Ahí pueden ver lo efectivo que es el estabilizador de tres ejes, la estabilización mecánica. Esta cámara tiene un sensor más grande en comparación a la versión anterior. Tiene un sensor de una pulgada con 1,7 pulgadas de 16 megapíxeles reales y hasta 64 píxeles en modo de fotografía. Pero esto no quiere decir que sean 64 píxeles reales. ¿Qué pasa? La cámara hace una multiplicación por 4 de los 16 megapíxeles reales gracias a su tecnología Quad Pixel, lo cual hace que nos dé una fotografía con mejor calidad. Pasando ya al tema del video, que es lo que nos interesa realmente. Esta cámara es capaz de grabar a 4K a 60 frames por segundo. Entonces es realmente sorprendente que una cámara tan pequeña nos dé esta capacidad de video. También podemos grabar a 2,7K y a Full HD también a 60 frames por segundo. El lente con el que viene esta cámara tiene una distancia focal equivalente a 20 milímetros. Esta cámara también cuenta con un zoom en video de hasta 4x y en fotografía de hasta 8x. Esto es un plus porque la versión anterior no lo traía. Algo que me gusta mucho de esta cámara también es el tema del autofoco. Es súper preciso, es muy rápido y esta cámara al contar con una apertura de hasta 1,8 en su diafragma nos ayuda a dar esa sensación de profundidad de campo que hace que los videos se vean mucho más profesionales. Adicional a esto, esta cámara cuenta con la tecnología Active Track 3.0. Es un sistema de seguimiento facial y de objetos muy efectivo porque nos quita esa preocupación de encuadrar la imagen porque ya la cámara lo hace automáticamente así el objeto se encuentre en movimiento. Entonces esto es algo que se agradece mucho al momento de hacer videos. Si quisiéramos ser mucho más profesionales con nuestro video y sacar el mayor provecho a la cámara podemos ponerla en modo pro y ahí vamos a poder ajustar todos los parámetros de la cámara manualmente para sacar el máximo provecho. Adicional tiene un perfil de color neutro que nos va a permitir colorizar posteriormente nuestros videos. Esto básicamente hace que la cámara no sature tanto el color y tome más detalles de las altas luces y las sombras para que luego nosotros podamos ajustar los parámetros y el color de la imagen a nuestro gusto. Desde los menús de la cámara podemos configurar los diferentes modos de estabilización que queramos. Entonces podemos dejar la estabilización fija, el horizonte fijo, que nos siga, que se mueva más rápido, que se mueva más lento. Entonces todo esto lo podemos ir configurando. Esta cámara tiene cuatro micrófonos, uno en la parte del frente, otro en la parte posterior y uno a cada lado de la cámara. Esto hace que capture un mejor sonido estéreo. Con esta cámara también podemos grabar en modo HDR para tener unos detalles más marcados en la imagen. A mí lo personal no me gusta mucho pero hay gente que sí lo tiene muy en cuenta al momento de comprar una cámara. Con esta cámara vamos a poder hacer timelapse, hyperlapse, motionlapse, panorámicas de 180 grados, una panorámica compuesta de nueve fotografías que nos va a dar unos resultados muy interesantes. Esta cámara es modular entonces podemos intercambiar sus accesorios. Podemos trabajar con su accesorio de joystick que nos va a permitir poder manejar nuestro estabilizador, nuestro gimbal o también podemos ponerlo para manejar el zoom desde este joystick. También este accesorio cuenta con un botón de función que podemos personalizarlo con la función que necesitemos. Podemos también poner los accesorios para conectar nuestra cámara al teléfono y utilizar la aplicación DJI Vimo con la cual vamos a poder mejorar nuestra experiencia con esta cámara. Entonces vamos a conectarla y les muestro qué podemos hacer con esta aplicación. Bueno, una vez abrimos la aplicación le damos acá donde dice cámara y ahí nos va a llevar directamente a la cámara, a la visualización de la cámara. Entonces vean, ahí nos vemos. Esta aplicación es muy interesante porque acá podemos configurar bastantes cosas. Entonces, ¿qué podemos configurar? Podemos configurar la calidad de nuestro video, en qué resolución lo queremos y cuántos fotogramas queremos, si queremos activar el embellecimiento facial. Todo eso lo podemos configurar desde esta aplicación. Si estamos en el modo video y queremos, no sé, queremos movernos, lo único que vamos a hacer es venir acá abajo, a la derecha y vean que acá tenemos la opción de movernos. Acá tenemos la opción para centrar, tenemos la opción para girar nuestra cámara, podemos seguirla manejando, listo. Tenemos el modo foto, acá también podemos configurar pues los parámetros de la cámara, la configuración que queremos, pues dependiendo nuestra calidad. Tenemos la opción de pano, que es la de panorámica. Acá podemos seleccionar dos tipos de panorámica, la panorámica de 180 grados, que es una panorámica muy lineal, o podemos seleccionar la panorámica de 3x3. Esta me encanta porque hace una composición de nueve imágenes y nos da unos resultados muy interesantes. Tenemos opción también de hacer hyperlapse, timelapse, slow motion, que son las cámaras así lentas. Podemos venir también a hacer, tenemos un modo de transmisión en directo. Esta cámara la podemos usar también para hacer transmisiones en vivo, entonces es súper bacano para tener una mejor calidad. Tenemos la opción también de eStory, que esto básicamente lo que nos hace es que nos ofrece unas plantillas de video, donde simplemente tenemos que grabar pequeños clips y él automáticamente hace la edición para que se vea así como todas esas plantillas que nos presenta acá. Entonces es algo muy interesante que nos facilita el tema si no sabemos mucho de edición de video. Esto lo hace todo por nosotros. Desde esta aplicación también podemos activar el modo de tracking, entonces me va a seleccionar acá. Lo único que tengo que hacer para activar el modo de tracking es dibujar sobre mi rostro, hacer un pequeño cuadro y vean que ya automáticamente me empieza a seguir. Esto es súper efectivo para cuando estamos blogueando porque no nos tenemos que preocupar por el tema del enfoque de la cámara. Ella lo va a hacer todo por nosotros. Entonces es súper bueno. Podemos entrar nuestra imagen y perfecto. Ahí podemos trabajar. Entonces es una aplicación que nos da muchas opciones muy interesantes. Podemos también venir a ver los videos que hemos grabado. Podemos ver las fotos y videos que hemos grabado. Esta cámara no cuenta con parlante para escuchar los videos. Entonces conectándola acá al teléfono vamos a poder escuchar todos los videos que hemos grabado. Listo. Entonces es algo para que tengan en cuenta. También esta aplicación algo muy interesante que nos presenta es que tenemos un pequeño editor incorporado. Entonces venimos, salimos como al menú principal de la aplicación y acá nos dice editor. Listo. Entonces entramos ahí y acá lo único que tenemos que hacer es seleccionar un clip que queramos, darle acá en editar y él ya nos va a empezar a abrir las opciones que tenemos. Entonces podemos aplicar filtros, podemos recortar el video. Bueno, tenemos muchas opciones que podemos hacer con este editor. Es un editor básico pero que nos facilita mucho. Si quieren que les haga un video sobre ese editor, me lo dejan en los comentarios y con mucho gusto lo hacemos. Entonces esto es básicamente todo lo de la aplicación. Es muy interesante. Recuerden que la cámara viene con su conector para dispositivos con puerto USB tipo C o para teléfonos iPhone. Listo. Para que lo tengan en cuenta también. Bueno, parceros. ¿Qué les pareció esta espectacular cámara? Díganme si no es la mejor opción para grabar videos de YouTube, para bloguear y hasta para hacer tomas cinematográficas. Esto es lo que uno siempre ha querido tener y es una cámara que brinde una muy buena capacidad para grabar, que tenga un buen audio, como esta cámara que tiene un audio excelente, pero sobre todo que sea fácil de transportar. Entonces vean, ustedes simplemente la guardan en su estuche y esto al bolsillo. No necesitan ustedes la maleta más gigante, el morral más grande para transportar sus equipos. Solo tienen que llevar esto y esto les cabe en su bolsillo. Entonces, parceros, mejor opción que esta. Por el momento no he visto en el mercado. Yo sé que todos se deben estar preguntando, bueno, ¿y cuánto vale esta cámara? Esta cámara en el mercado arranca más o menos desde $1.650.000 pesos. Esta es la cámara sola, la que viene en este empaque. También hay una versión que es un combo para creadores, que incluye un micrófono inalámbrico, un lente un poco más angular, incluye un trípode y no sé si incluye a otro tipo de accesorios, pero básicamente el fuerte de ese kit es el micrófono inalámbrico que realmente es de mucha ayuda. Si me preguntan que si recomiendo esta cámara, totalmente la recomiendo. Esta es la cámara que todos deberíamos tener. Si antes se decía que todos deberíamos tener una GoPro en casa, yo les digo que es mejor tener esta cámara, porque de verdad con esta cámara podemos hacer muchísimas cosas. Entonces, es una muy buena adquisición que la recomiendo totalmente. Parceros, si les gustó este video, por favor regálenme un like, déjenme abajo en los comentarios si se comprarían esta cámara o qué otra cámara se comprarían ustedes. También me pueden dejar abajo en los comentarios qué otro tipo de video les gustaría ver en el canal, qué otro tipo de cámaras o productos les gustaría ver acá. Si aún no están suscritos a mi canal, los invito a que lo hagan y activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo video. Recuerden que suscribirse es gratis y con eso me ayudan para generar nuevos videos para el canal. Si quieren conocer más de mi trabajo fotográfico, los invito a visitar mis cuentas de Instagram, unas de fotografía de carros y motos y las otras de fotografía de modelos. Parceros, no siendo más, eso es todo por hoy y nos vemos en un próximo video.